Hola amigos, pues seguimos grabando aquí desde el centro, desde el Congreso Internacional de Educación que está organizando el Centro de Investigación Educativa y la verdad es que nosotros llegamos, nos las pasamos bien padre en los eventos que hay, asistimos a las ponencias magistrales, asistimos a cada una de las mesas de trabajo, pero no sabemos qué es lo que involucra organizar un evento de tal magnitud y bueno, para eso y para que conozcamos más sobre el tema, está con nosotros una de las principales organizadoras del evento, que es la maestra Iriana Castillo, que nos acompaña del Centro de Investigación Educativa. Entonces, Iri, cuéntanos. Bueno, pues agradecer a la audiencia que nos sigue y bueno, contarles que la organización de un evento de esta magnitud pues implica una logística muy grande, ¿no? Lo que corresponde a nosotros como anfitriones es la parte de logística, la organización y el apoyo de los estudiantes, tanto de maestría, de doctorado, pero también de la Facultad de Ciencias de la Educación y los profesores y estudiantes, el apoyo es muy importante. Ellos están con nosotros apoyándonos en las mesas de trabajo, están apoyando en las conferencias magistrales, también nos están apoyando en esta parte de orientación a los ponentes, porque tenemos ponentes que vienen pues de todas partes, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, esta parte es la primera vez que el Congreso se diversifica en sedes y por ser esta primera vez tiene que haber como esta orientación para que los ubiquemos en el campus, ¿no? Entonces, a nosotros nos sentimos pues muy contentos porque ha sido un buen arranque, hoy es el primer día, hoy iniciamos con la inauguración. Sí. Entonces, muy satisfechas con este, en este arranque y bueno, pues invitarlos a que asistan. Hoy tenemos otra conferencia magistral, mañana y el día sábado estaremos cerrando a las dos de la tarde. Entonces, a quienes lo siguen, pues invitarlos a que asistan y pues hay muchas, muchas actividades. Tenemos materiales, libros, libros a la venta, artesanías, entonces hay muchas actividades que se pueden desarrollar aquí y bueno, pues la invitación está abierta. Gracias, Iri, y muchas gracias. Seguimos entrevistando.